Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 29 de abril del 2022, son las 7 con 23 minutos de la mañana y acabamos de escuchar en su consejo técnico, si es que les pusieron el video de la Secretaría de Educación. Si no, pues bueno, aquí les digo, ya mañana estaremos pues analizando y destrozando lo que dijo. Creo que ha sido uno de los videos más decentes que le he visto. Muy bien, ya estos comentarios, estos tips que le hemos dado desde el canal los ha tomado en cuenta. Muy bien, Secretaría de Educación. Ya ve que todos podemos aprender, no importa el nivel, nada más que pues reconozca de dónde saca las ideas. En fin, nos recordó la Secretaría de Educación que el día de mañana, 30 de abril, vence la encuesta para participar sobre el nuevo modelo educativo. Nosotros ya hicimos la lectura del marco curricular. Miren, aquí está. Desde conocer hasta todas las partes, ¿no? Que me falta aquí hacerles modificaciones para que sepamos de qué habla la parte 1, 2, 3 y 4. Pero aquí ya tengo la lectura de todo el marco curricular de la nueva escuela mexicana y algunos de ustedes me acompañaron en la lectura. El día de mañana, vence esta encuesta. Así que, recomendación maestros, si no se quieren quedar con nada, participen. Saquen todo lo que tienen dentro de su ser. En la descripción del video les voy a dejar la liga que los lleva directamente. Para aquellos que quieran entrar solitos, es bien fácil. Es decir, entran a la página de la CEP, www.gov.mx.cep Y en esto que le llama el carrusel, la USICAM. No sé por qué le pusieron el carrusel, pero bueno. En este punto, aquí viene, miren. Aún es tiempo, tu opinión es importante. Participa en la construcción de la nueva escuela, de la nueva propuesta curricular para la educación básica. La consulta estará disponible hasta el 30 de abril del 2022. Le damos clic aquí al cuestionario y aquí podemos entrar para checarlo. Esta liga se las voy a dejar en la descripción de aquí abajo. Para aquellos que quieran ver los documentos, le pueden dar clic a esta liga que es el marco curricular. Eso ya lo leímos. Y le ponemos aquí a entrar a la consulta. Aquí la estaremos llenando para que ustedes vean y vemos de qué se trata. Y ustedes me dicen si están de acuerdo conmigo o de plano no. El propósito de este cuestionario es conocer tu opinión respecto a la propuesta curricular 2022. A partir de la lectura del marco curricular, el plan y los programas de estudio y de tu experiencia docente, tus aportaciones servirán de referencia para identificar las áreas de mejora de dichos documentos. El manejo de la información será institucional y confidencial. Para responder al cuestionario, selecciona la opción que se acerque más a tu opinión respecto a las afirmaciones que se presentan. Agradecemos tu colaboración. Entidad, pues bueno, somos de la Ciudad de México. Somos masculino. Edad, menos de 35 años. Ok. Función que desempeño. Pues soy asesor técnico pedagógico, así que no me consideran. Le vamos a poner otro. Años de servicio. 11 años de servicio ya. Nivel educativo en el Calaboras, somos de secundaria. Contexto laboral, bueno, en este caso es urbano. Y tipo de organización es completa. Son ocho preguntitas, me parece bien, así que vamos a contestarlas. A ver. ¿Consideras que la comunidad al centro del proceso educativo permite la formación integral reconociendo las características individuales y del contexto en beneficio de un bien común, aprovechando la diversidad social y cultural como una oportunidad de aprendizaje. Permite enriquecer los procesos educativos al considerar la diversidad social y cultural que hay en el contexto que lo rodea. Tiene una visión pedagógico-educativa que se centra en el fortalecimiento de valores, habilidades y saberes que beneficien al individuo y a la comunidad de manera recíproca. Tiene elementos para integrar a todas y todos, priorizando el colectivo sobre el individuo. Ok, me voy por el inciso C. A partir de la descripción de los ejes articuladores que presentó el marco curricular y el plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana, consideras que estos son congruentes, están en conexión con los objetivos y visión de la educación básica, son temas de relevancia social en los que se deberá centrar la práctica educativa, son temas de relevancia social, se articulan entre sí ofreciendo un enfoque integrador de los conocimientos, mismos que resultan apropiados para las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica, proponen un camino para la integración de conocimientos de distintas disciplinas a través de varias metodologías, son temas de relevancia social. El trabajo por proyectos es una metodología que permite integrar campos formativos y contenidos con los ejes articuladores para dar solución a problemáticas del contexto de las niñas, niños y adolescentes. Es una metodología que permite, desde el abordaje de los ejes articuladores, la aplicación e integración de valores, habilidades y saberes para la creación del proyecto en beneficio de la comunidad y de las y los estudiantes como individuos. Es una propuesta que permite la integración de contenidos, diálogos y ejes articuladores, o es una metodología que permite un trabajo interdisciplinario. Miren, me queda claro que ellos nos quieren llevar al tema de la comunidad, pero eso es bien complicado, entonces me voy a quedar con el inciso A. A partir de la estructura de los campos formativos y de lo propuesto desde cada elemento de los programas de estudio, se favorece una formación integral de niñas, niños y adolescentes porque en los cuatro campos formativos se aprecian aspectos cognitivos, físicos, socioemocionales, éticos y estéticos, pero de manera desarticulada y sin establecer vinculación entre sí. En el campo formativo del humano y de lo comunitario es donde se aprecia de manera explícita aspectos cognitivos, físicos, socioemocionales, éticos y estéticos a la participación de la escuela y la comunidad. En los cuatro campos formativos se aprecian aspectos cognitivos, físicos, socioemocionales, éticos y estéticos, donde es posible vincular las relaciones entre sí para que niñas, niños y adolescentes, docentes y familias se involucren. Es que ese es el problema. En dos de los campos formativos, que es ética, naturaleza y sociedad y de lo humano y lo comunitario, se aprecian aspectos cognitivos, físicos, socioemocionales, éticos y estéticos ligados al desarrollo de las y los estudiantes y cómo se involucran desde la escuela y la comunidad. Sí, me quedo con el último. En relación con las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación propuestas en los campos formativos, marca la afirmación que te parezca más apropiada. Puede señalar más de una opción. Las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación son útiles para la valoración del aprendizaje y pueden adaptarse a distintos contextos. Las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación deben llevarse a cabo sin excepción para cumplir con la progresión de aprendizajes. Eso no. Las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación son pistas que contribuyen al logro de los aprendizajes y se pueden proponer otras distintas, cuidando que se relacionen con los contenidos. Sí, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación consideran la diversidad de estudiantes y los contextos en los que se desenvuelven. Pues parcial, parcial. Ahí lo voy a dejar. ¿Qué aspecto debe fortalecerse en los programas de estudio para una mejor integración de los campos formativos que te permita mejorar tu práctica docente? ¿Explicitar la organización y articulación de los contenidos en proyectos u otras metodologías? Sí. ¿Explicitar desde las orientaciones didácticas que se trabajen de manera interdisciplinaria los campos formativos? También. ¿Ampliar la forma en cómo comunican los contenidos y los diálogos? ¿No ofrecen elementos suficientes? ¿Otro? ¿Especifique cuál? Yo me quedo con el primero. El planteamiento de los elementos que estructuran cada campo formativo permite reconocer que hay temas comunes entre sus contenidos. ¿Qué piensas acerca de estos temas comunes? Se pueden plantear desde la perspectiva de cada campo formativo que se repiten, se contradicen, no existen, no es necesario relacionarlos, cada asignatura tiene sus temas específicos. No necesariamente, de hecho, sí se puede relacionar, ¿no? Hay temas que lo puedes ver desde la parte matemática, desde la parte de la física. Sí, sí, sí. Señala que el elemento te sería útil para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje que se propone en el marco curricular y el plan de estudios 2022 de la educación básica. Una definición amplia y clara del enfoque de evaluación propuesto. Sugerir variedad de herramientas para valorar el avance o logro de aprendizaje en contextos y situaciones diversas. Sugerencias para registrar y sistematizar los avances de los estudiantes con respecto a los aprendizajes. Y listo, cumplimos, participamos, enviamos nuestra encuesta. No nos pide como tal datos y ya dice, la encuesta fue registrada con éxito. La Secretaría de Educación Pública agradece nuevamente tu tiempo y participación. Tus respuestas nos ayudarán a enriquecer la nueva propuesta curricular para la educación básica. Así que, maestras, maestros, si gustan participar, en la descripción del video está la liga para que ahí están y se nos tomen cuenta un poquito de lo que se nos pudo haber tomado en cuenta. ¿Sale? Les agradezco por haber visto el video. Déjen su pulgar arriba, comparten la información, suscríbanse a este bonito canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!